Hola, buenas tardes, colegas, compañeros de la prensa. Les agradecemos mucho su presencia y también a todas las personas que están conectadas por las redes sociales. Gracias por venir a la presentación de este exitoso programa. Y para darles los detalles de la tercera temporada de Tal Para Cual, los dejo con el productor Reynaldo López. Adelante, por favor. Hola, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo, el esfuerzo de estar con nosotros. Mil gracias de verdad. Y bueno, pues empezamos, empezamos con los agradecimientos. Este programa es la tercera temporada. Vamos a estrenarla en dos domingos, la tercera temporada del programa. Ha tenido muchísimo éxito. Esperábamos que nos fuera muy bien, pero nos ha ido mejor de lo que esperábamos. Pues gracias al público, por supuesto, gracias al elenco y por supuesto gracias a Televisa, Televisa Univisión, que nos ha permitido llegar a la tercera temporada y ya estamos trabajando en la cuarta. Entonces, pues gracias de verdad al público. Quiero agradecer especialmente a Andrea Marulanda, que es nuestra directora general de entretenimiento y comedia. Gracias, que nos han apoyado todo el tiempo. De verdad que estos trabajos, saben ustedes, que son de equipo. Hay muchas personas, más de 100 personas, entre por supuesto staff, personal de producción, actores. Es un trabajo de equipo muy grande. Rosana Villamar, directora de contenidos de comedia. Muchas gracias. Siempre entusiasta, siempre atenta, siempre inteligente, siempre dándonos consejo y sobre todo apoyo. Muchas gracias. Andrés Soberón, director de planeación estratégica de entretenimiento. La parte del presupuesto, también un gran apoyo. Ese puede ser un problema, pero en realidad aquí ha sido un gran apoyo siempre. Claudia Abregón, coordinadora de contenido y entretenimiento. Muchas gracias, Claudita. David Orsi, gerente de contenidos de comedia. Muchas gracias a todos ellos. Insisto, un trabajo de equipo. Esta tercera temporada, ya verán, van a ver un capítulo el día de hoy y es una temporada súper divertida. Estamos bien contentos. Vamos a edición, vamos a musicalización y nos reímos y nos reímos. Yo me vuelvo a reír montón de veces. Queremos dar un agradecimiento muy especial a los invitados que estuvieron en esta temporada. Bárbara de Regil, Bárbara Torres, el payaso Bobo, Carlos Ignacio, Carlos Speitzer, el chaparro Choachenegger, no sé si lo ubican ahí de las redes sociales, muy divertido. Edgar Vivar, una institución, queridísimo don Edgar. Gerson Andrade, Jessica Díaz, Jorge Loza, Jorge Loza de la Casa de los Famosos, es un actor espléndido y con una vibra encantadora. Carla Farfán, Luis Hernando Peña, actorazo, Mariana Ochoa, Marianita Ochoa de OV7, ex OV7, Marjorie de Sousa, increíble capítulo, Mauricio Castillo, Memo Schutz de Deportes, Michelle López, mi hijo, está llevando un capítulo, lo hizo muy bien, estoy muy orgulloso de él, lo hizo súper padre, de verdad. Michelle González, Miguel Martínez, Olivia Collin, sensacional, Ricardo Margalef, un monstruo de la comedia, Roxana Castellano, súper querida y súper comediante, Rubén Cerda, Verónica Jaspeado, Bielka Valenzuela, Juliana Peniche, Jurem Rojas y Daniela Baeza de Noticieros. Gracias a todos ellos y pues presento a mis compañeros, sin ellos no sería posible este programa, quiero decirles que se ha acumulado una experiencia y un talento y una buena vibra que es lo que hace posible este programa. Estoy súper orgulloso de ellos, los admiro, los respeto y los quiero y pues presentamos a Consuelo Duval, Consuelito Duval, querida. ¡Gracias! Lorenita de la Garza, Lore, Reinaldo Rosano, el señor Gustavo Munguía, actor y escritor del programa, ultra talentoso Gustavito, Javier Carranza, el costeño, Hugo Alcántara, el indio Brian, muy jovencita pero con mucho, mucho talento y simpatía, Nicole Vale, el más pequeño del equipo, David Salomón, y nuestras grandes, grandes actrices, primeras actrices, Lupita Sandoval y Maribel Fernández. Muchas gracias de verdad a todas y todos, gracias de verdad y gracias por acompañar nuevamente. Pues vamos a ver el primer capítulo del programa. Ojalá les guste. que pegue bien el Benny Vela. Manta, ¿cómo no va a pegar? Se está ganando dos gremlins. Ay, ¿qué tratas de decir dos gravies? Sí, también esos, Manta. No, o sea, lo que me quise dar a entender es de que lo pegues bien a mi amor. Sí, Manta. Doña Nacorita, ¿y usted sabe quién es Benny Vela? Hago eso, dijo el esqueleto. Yo conocí a su papá. ¿A mi papá? Ay, no, ¿qué? Al papá de Benny Vela. Yo siempre iba a los conciertos a verle y le gritaba, Benny, Benny, hazme un hijo. ¿Y qué pasó, Doña? Un día su asistente llegó y me dijo, dice Benny Vela que venga, que venga su camerino que ahorita no hay nadie. Y luego, y fue y efectivamente no había nada. Me engañó. ¿Cómo quien dice? Se quedó sin vela. No se apure, dentro de poco va a tener cuatro velas. Oye a los payasos mangro, ¿ya? Con mi grapa no te mandes. Oigan, ¿y entonces entraron al sorteo para los boletos para conocer al Benny Vela? Clarines y trompetas. Le entramos desde hace un mes. Me cae que qué chido sería ser el Benny Vela. Tú no llegarías ni a Belita de pastel. Manta, lo que es es que no debemos hacernos muchas ilusiones. Nada más van a ser 20 participantes y te tienes que saber todas sus canciones, Manta. No es que yo no sé qué le ven a ese tipo, hijo, la neta. Ah, ¿qué le ven? ¿Qué le ven? Házate cuenta que el Benny Vela es la mecha y yo soy la cera que se derrite por él. ¡Vamos, mamá! Ya, llegó un correo con la lista de las ganadoras de la convivencia con Benny Vela. A ver, ya estamos nosotras. A ver, a ver, a ver. Quise, es para nosotros un gusto felicitarlas, ya que ustedes son las afortunadas ganadoras para disfrutar de una convivencia exclusiva donde podamos llegar a los invitados que ustedes eligan en la suite de Benny Vela. O sea, ¿de que voy a estar con Benny Vela en una suite? No, nunca me lo hubiera imaginado estar en una suite. ¿Qué cosa es una suite? Es una habitación de lujo, tía. Ay, me va a dar. No me va a dar, me va a dar. ¿Cómo que te va a dar? Va a ser respetar. Ay, ¿qué va? Oigan, sí me van a llevar con ustedes al concierto, ¿verdad? Quiero gritarle al Benny como a su padre. Benny, hazme un hijo. Sí, nada más que ahora le va a gritar, Benny, hazme un nieto. No, 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 Claro que los voy a llevar, pero les quiero advertir, no le vayan a decir a nadie más. No. Oigan, ¿y cómo ven que la Nacaranda y mi Nacasia van a ir a ver al Benny Vela? Oles, qué calladito se lo tenían. Seguro no nos quieren invitar. Seguro. Yo no sé qué le ven a ese chavo. A mí sí me hace que como no es Vela, ha de tener buen pavilo. Ah, pues con razón todas las chavas se prenden con él. ¿Eso me recuerda? A mi abuelito. Un día mi abuelito ahí en mi pueblo de Tizampoelote se fue al gallinero por unos huevos abrió un huevo y no traía nada. Otro y nada. Otro huevo y no había nada. Hasta que se dio cuenta que las gallinas estaban tomando anticonceptivos. Primo, ¿y eso qué tiene? ¿Qué ver? Pues nada. ¿Pero qué? ¿El indio no se puede acordar de su abuelito? Uy, perdón, gallina te pisé. ¿Qué primo? Si vas para Puebla a la tierra del Camote, mejor agarra Patlaxcala. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No nos van a invitar al convivio ese con el Benny Vela Jr.? Ay, ¿Quién les dijo? Un pajarito. Ah, ¿seguro fue un colibrí? Ah, pues la neta, lo que pasa es que mi pecho no es bodega. ¿Estás tan chiquito que no te cabe ni un secreto? ¿Nos van a invitar? Pues ya, ¿qué hago? Por mí no te preocupes, Macaranda, a mí no me gusta ese Benny Vela, como quien dice que no tengo vela en ese entierro. sino en cambio, yo sí quisiese, si se pudiese, un entierro con esa vela. No saben lo emocionado que estoy. Gracias por invitarme a Macaranda y solo por eso no les voy a cobrar dos meses de renta. Ay, nosotras por el solo hecho de no cobrarnos la renta, tampoco se la vamos a pagar. Debe ser, lo justo es lo justo y a mí me gustan las cosas justas. Bueno, ya vámonos, se nos hace tarde. Sí, yo quiero ir, abuelita. No, 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 pues tienes que irme, hijito, no tenemos con quién dejarte para que te cuide, ¿verdad? Yo me puedo cuidar solo. No, señor, no estás en edad para cuidarte solo, es más, ni tu abuelita se puede catársela. Sí, pero a ella porque a alguien le tienen que cambiar el pañal. Crucero, chamato, vámonos. Bueno, vámonos ya. Ya, ya ni te apures, de infertar que ahora llegues, el ven y vela las canta todas igual. Oigan, y por cierto, ¿dónde quedó toda la perrada? Bueno, ya está en edad, anda a estar con el molusco. No, Nacol, o sea, nos referimos a Pachita, al costeño, al Brian y al inútil del Nacolazo. Lo que pasa es que me dijeron que nos alcanzan allá. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Está bien, Chito! ¡Órale! ¿Ya viste? Sí. El... ¡Mira! ¡Ey, ey, ey! ¡Shh! ¿A dónde van? ¡Ah! Ese que venimos a ver al Benny Bella Jr. ¡Y no te quieras acoplar, Valedor, que ya estamos completos! ¡Oh, tú no tanto! Soy el gerente de este prestigioso hotel, Justino Malacara. Y no pienso dejarlos pasar. Pues nosotros pensamos diferente, ¿eh? Me voy a ver obligado a usar la fuerza, Bruta. ¡No, no, no! ¡Uy, no, Manto, no! A mi manta no le vas a decir... ¿Cómo te dijo manta? ¡Bruta! Bueno, es que yo entendí otra cosa. Pero, ¿sabe qué? De cualquier forma, vamos a entrar. ¡Así ya! ¡Ay! 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 Gracias, gracias, primo. Ira, le presento a la banda. ¡Qué gusto! ¡Arriba, Nacotitlán! Y la prima, bote bien lisa. Atrás de mí está el elevador que va directito al piso del Benny Vela. ¡Lléguenle de volada! ¡Lléguenle de volada! ¡Achanza! ¡Feliz! 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 ¡Lléguenle! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Lléguenle! ¡mus! ¡Lléguenle! ¡ ≪ ¡Salí en la hormona! ¡Lléguenle! ¡Aquilas! ¡Lléguenle! ¡Tranquilas, tranquila! Si no es puerta de vecindad, es un elevador! ¡Tu hijo! ¡acínquele! ¡Ahí va! Tranquila. ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ah! ! Buenas tardes Sí, sí estoy embarazada Ay, muchas felicidades Muchas gracias Estoy embarazada y debo tener mucho cuidado Ya que voy en mi noveno mes y soy primeriza Ay, yo también soy primeriza ¿También estás embarazada? No, soy primeriza Porque es la primera vez que me sumo a un elevador No te preocupes, Mina Kasia Que aquí estoy para lo que se te ofrece Ah, sepa ya, ñerito Me presento, soy la señora Virginia de Loyo Pero ustedes simplemente me pueden decir Señora de Loyo Señora de Loyo, ¿a cuál piso? Pues a la señora, ya no, primo ¿A qué piso vamos, carnal? Creo que al piso 23 Yo al piso 22 ¿Y a usted de qué la gira? Yo soy el payaso Bobo Pelo de Escobeta Entró yo a una fiesta infantil Y no se le hace que ya está bastante grandecito ¿Va a andar yendo a fiestas infantiles? Oye, entretener a los chiquitos Pásenme su tarjeta por si se me ofrecen, ¿no? ¿Y ustedes son fans de Benny Belén? Bueno, no, o sea, de que más bien Nosotras somos ositos, las él es nuestro fans Yo también soy su fan Bueno, ya, Belénuris ¿A qué piso vamos? Anda, Colá Ya, pues písele a todos Que ya vamos a estar de él Ya me dio asco Ah, no se preocupe, señora La primera vez que vi al costeño También me dio asco Pero ya luego después te acostumbras Son los ascos por el embarazo Nunca me había pasado esto en mi vida ¿Cómo te va a pasar, primo? Si en Té San Polelote no hay elevador Creo que nos quedamos atrapados Ah, no lo hagas Perdónenme, pero creo que voy a llorar un rato Tranquilo, Col Cálmese, señor ¿Qué haces, qué haces, niño? Mira, mamá, no, caramba El payaso bobo es las domi mascadas Haga algo, señora Ah, que yo haga algo Se supone que el payaso es usted Que haga algo con su monstruito No, 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 Manto, no No te pases A Lietor no le digas así Porque te ponemos un estate quieto Que no te la acabas Uy, sí, chiquita, no te la acabas Te bautizamos con una buena madrina Y te bautizamos con el mejor apto Que hayas visto en tu vida ¿Qué? Te desaparecemos en un abra del car Abra... ¡Habra, que se abra! No me faltes al respeto, Natal No, tío Así se dice cuando se va a hacer un acto de magia Creo que se me rompió la fuente Ay, no Yo no fui, a mí me encantan las fuentes Y sobre todo si tienen pececitos Ay, se me hacen tan bonitas La neta, qué irresponsable de su parte, señora ¿Ve que estamos en un lugar tan pequeño Y usted todavía metiendo una fuente al elevador? Mira, intento de ser un mami Así se dice cuando las mujeres estamos a punto de dar a luz A matar a luz Eso no se hubiera dicho porque estamos casi a oscuras Ay, señor cara de cucaracha de mar Estoy a punto de tener un hijo Y ustedes no ayudan en nada Pues si no se hubiera avisado con tiempo Le hacemos su baby shower con juegos Y aprovechamos el callazo Que nos amenice el festejo No, qué bárbaro, una colás Huele peor que el excusado cuando lo tapa mi mamá Y yo estoy aquí a banco Me llevo directo Si ya saben lo que como Para que me invitan Oh, Dios, qué será de nosotros Perdóneme, pero creo que voy a llorar otra vez Ay, no ¡Cállese, señor Paul! ¡Cállese! Ya entendí Ya, ya Ya no más Buenas, buenas Aquí Panchito, el de seguridad No me digan que tienes una emergencia Ah, no, no, manto Te hablamos para que nos digas a qué hora son Pues ahorita es mi hora de comida Ay, chale, no, manto Pícale, pícale otra vez Pícale otra vez al botón de nuevo, Anácolas Ya les dije que es mi hora de comida Ay, chiste Pero más te vale que nos ayudes a salir de aquí, Panchito Ahorita no se puede, señor Porque el que atiende tuvo otra emergencia ¿A poco se le atoró otro elevador? No, es que su mujer le revisó el WhatsApp No, pues entonces ya nos traigamos Oigan, como que ya hacía hambre, ¿no? Sí O sea, traigo unas pescadillas de camarón acá guardadas Ah, eras tú Yo creí que era el Anacolás que no se había bañado Órale Ay, ay Creo que ahí viene ¿Quién viene? Ay, mi bebé No, pues sí, dale que se, aguante Porque aquí no va a caber Ay, qué situación tan embarazosa Creo que voy a llorar otra vez Ay, cálmese, no, por Ya, 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 ya entendí Apúrense que vamos a tener un niño Pues cuánto tiempo tienen atorados Pues el niño como nueve meses No, baboso, y nosotros Ya, déjame rescatarnos Sí Ay, creo que ya Ya, ya Ay, Manta O sea que ya sientes las contradicciones Eso sí Yo traigo un cortaúñas para cortarle el cortón umbilical Yo pongo uno de mis jorongos para abrigarlo Ay, ya Ya, ya, ya Ay, ya, ya No, manche ¿Tú, un dinosaurio? No, 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 el dinosaurio es mío Dino, ¿por qué te sales de la maleta? Ay, bebé Ay, bebé Mi bebé aún no viene No, se va viendo Ese niño se interesa del elevador Dice que viene Y no viene Señora Ya Cálmese, cálmese Yo también me tardé al nacer Y véame ¿Dio naciste? Está tan chaparro Que no le cabe la menor duda Es más Está tan chaparro Que puede ordeñar una vaca Estando de pie Ya, como suave ¿Eh? Ya cálmala No me trates como si fuera Un tarado, un estúpido ¡Un idiota! No, no, no Pállame ya ¡Qué tronza! Una disculpa Una disculpa No pensé que se por ofender Mire, mire Usted no se meta, ¿eh? Estoy hablando con el dinosaurio ¿Estás oyendo? Ya, cálmate, minia Dame Ya Sí, ya cálmate O sea, te toco Mígame aquí, hijo Ya Entra, ¿eh? ¿Está bien, hijo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y tú? ¡Bámenos ya! ¡Bámenos ya! Te voy a dar una última oportunidad, ¿eh? O nos sacas de aquí O de aquí no nos movemos Así se habla, Manta Directo y sin enredo Esto No, es que todo tiene un límite O sea, si la Alicia Villarreal tuvo el suyo No veo por qué Nacaranda Cacho Partida no puede tener el suyo Lo he dicho, Manta Así es ¡Bravo! 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 ¿Y ahora qué hacemos? Señorita Solo necesitamos que alguien de la parte afectada O sea, sí, como quien dice Uno de ustedes Venga a firmar la solicitud de rescate Para movilizarnos inmediatamente Mira Ya sácalos de aquí, primo, ¿eh? A ver, señor Le voy a pedir que se calme Todo se arreglará en su momento Es cuestión de unos minutos ¿Pueden ver la serie? ¡Ay, manzo! ¿Cómo vamos a ver la serie si ni tele tenemos? Se refiere a una serie de números ¿Dónde está esa serie? Ahí, en la puerta del elevador No, no, Manta No veo ninguna serie A ver, a ver Espérense Ya está por llegar el técnico Pero, por favor Díganle al cuate Que se está echando las flatulencias Que ya le pare No, jamás Escúchame bien Ya estoy harto Ya doy un minuto Para lo que nos rescate O si no Voy a asistir A todos los de aquí Pretendentes Espérate Aguanta Aguanta No hagas eso, hijo No hagas eso No cometas una locura Calmado, muchacho Puedes echar a perder La vida de muchas personas Mira, espérate Ya llegó el negociador Digo, el técnico ¡El filiberto! A ver Él les va a decir ¿Qué tienen que hacer? Miren Solo Aprieten el botón Que dice abrir Y ya Charles ¡Qué mensos somos! El elevador nunca se movió Siempre estuvo en la planta baja ¡Chale! ¿Cómo que la planta baja? ¿Cómo que la planta baja? Sí, padre Me dolió mucho Me dolió Es que 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 me dolió Por fin Ay, mi bebé hermoso Chale, una colada Chale ¿Qué te pasaste? No, pues fue una trepa ¿Qué te pasaste, carnal? ¿Por qué eso se ofende? La neta Es cierto, Nacaranda ¿Y tu jefe y Pachita? Sabe La última vez que las vi Querían entrar Para adentro del elevador Pues de la que se salvaron A ver ¿Dónde andaban? Ahí vienen Sí, nos tenían bien preocupadas Ch, ch, tranquila, chavajas Tranquila Lo que pasa es que cuando íbamos al elevador Que se nos cierren la juta Si lo venían Nos íbamos Y en eso Que llega Benny Bella Jr. Y no puedo entrar Tampoco al elevador Y que nos invita a su casa ¿Beni Bella las invitó a su casa? Sí, no las pasa Y a Coco les tocó algo Nos tocó todo Esa, ¿cómo que les tocó todo? Todo su repertorio, hombre Nos cantó su nueva canción La de Quítate los frenos Que me lastimas Ah, sí Muy buena Y nos enseñó Con la que se dio a conocer Está bien larga Pero es bailar ¿Cómo se llama esto? Pachita, mucho gusto La canción Ay, sí, qué po Ay, sí, qué po Mamacita Ay, sí, qué po Ay, sí, qué po Mamacita Bueno, ¿y qué ustedes qué? ¿Cómo se les va a pasar? ¿O qué? Nosotros Encerrados y fumigados Nos quedamos atorados En el elevador Nueve horas Es que yo estuve a punto De asfixiarlos a todos Sí, fue terrible Yo casi pierdo el conocimiento Pues no hubieras perdido Mucho, Mata Hola, les tengo una audición ¿Qué? No me digan Que ya no nos va a cobrar la renta Algo mucho mejor ¿Qué? Voy a poner un elevador En el edificio ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ni imaginarse, porque dos décadas de soportar a la señorita Anacasia no es algo que haya sido fácil, pero es… ¿Verdad, Manta? Sí, gracias. De este lado, Dulce Lechuga. Mi pregunta es para la señora Lupita Sandoval. Verla nuevamente en la pantalla en un programa de diversión para toda la familia. ¿Qué significa verla con ese carisma, siempre dando la alegría y estar en esta tercera temporada? Pues para nosotros también es un regalazo, pero ¿cómo se siente de compartir créditos con estas grandes estrellas? Pues regalada. El regalo es para mí, precisamente porque yo soy la nueva aquí en esta familia, en este grupo, y sí tienes toda la razón con todo lo que se ha dicho, de que hay una hermandad, hay mucha diversión, pero hay muchísimo talento, pero un talento muy organizado, porque luego de repente llega uno a grupos donde hay mucho talento, pero es muy difícil el ambiente. Y aquí no, de verdad que creo que cada quien está en su lugar, cada quien sabe lo que tiene, cada quien tiene seguridad, pero sí depende muchísimo de una cabeza, y la cabeza es el señor Reinaldo. Y esto, de verdad, de verdad que yo sí lo agradezco y me siento tan afortunada, porque aparte de divertirme, sé que estoy en un gran éxito. Y esto para mí es la bienvenida de regreso a esta empresa que siempre, siempre, siempre quise mucho y la extrañé, y qué mejor que con ellos. Así es que, de verdad, gracias a todos. Me faltaba darles las gracias. Yo hago un paréntesis en las preguntas para decir lo que dice Lupita, pues en realidad es el equipo, el trabajo en equipo. Yo agradezco a mi equipo de producción, de verdad, un equipo entregado completamente al 100% en el proyecto. Mi productora asociada, Dulce López, gracias Dulce, de verdad. Dulce es la primera en llegar, la última en irse y estar pendiente de todo. Valdomero Tamés, por supuesto, Gabriel Galdo, Carlos Muñoz, Vicenç, todo mi equipo, Aide, Claudia, Hilda, por supuesto, que siempre me acompaña, todo el equipo de producción. Gracias, de verdad, el mejor equipo de producción. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias. Sí, que lo es. Buenas tardes. Quique Muñoz, de Leraldo de Jalapa y GenteCool.mx, para preguntarle a Lupita Sandoval, acá Lupita, ¿cómo te sientes? Porque, bueno, seguramente es una temporada completa y estás un rato en un lado y estás al rato en la otra televisora. Entonces, bienvenida, qué gusto verte acá, porque sí extrañábamos también tu personaje y, pues bueno, saber si vas en toda la temporada. Y, por otra parte, preguntarle a los escritores que mis respetos para todos ustedes me tuvieron con la carcajada a todo lo que da y preguntarles si no hay así como que alguna restricción por trabajar con un niño y de repente pues todas las risas, todo lo que es lo que escriben ustedes, tal vez hay que explicárselo a él o qué pasa en ese aspecto. A ver, que contesten los escritores. Bueno, cuando nos lo presentaron a Aletor, era un embrión. Entonces, como que nos daba lo mismo. No, no, en serio, pensamos que ya tenía sus 18 años, porque finalmente nosotros estamos escribiendo y no estamos conviviendo con ellos en ese momento. No, pues cuidarnos, cuidarlo mucho, definitivamente cuidarlo mucho, no es la primera vez que hacemos algo con niños. Lo discutimos con Reinaldo si hay algún chistecillo ahí elevado o algo, si le queda o no le queda. Pero antes que otra cosa, cuidarlo, cuidarlo a él. Quizás ya el día de mañana, ya cuando el señor esté grandecillo, cuando se rasure, ya podamos meterle otro tipo de comedia. Eso es, eso siempre todos los escritores en el mundo debemos hacer lo mismo, cuidar más que nada a los niños. Gustavo, de este lado también nos puede contar un poquito de este trabajo con David. Pues con David siempre hemos, ha quedado muy claro con Reinaldo desde siempre que hay que cuidar a los niños y mantener, no nada más a los niños, en general hemos mantenido un humor familiar para que lo disfrute toda la familia. Puede haber un programa sin, ay, ¿sabes qué? Ya te tienes que ir a acostar. No, 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 para nada. Aquí todo el mundo lo puede disfrutar. El programa está hecho para toda la familia mexicana. Reunir a la familia mexicana es uno de los objetivos de este programa y creo que se ha logrado. Y bueno, con David es un gusto trabajar con él y es más abusado que todos nosotros, yo creo. Nos lleva de calle. No, 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 no estoy diciendo Reinaldito, estoy hablando de David. Pero sí, estamos muy contentos, estamos muy conscientes también que pues hay que mantener este programa con este tono familiar y se ha hecho, se ha logrado ese objetivo. Rápido contesto, sí voy en todos los capítulos, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿verdad, maestro? Muchas gracias. Y bueno, nada más de que si estoy en un lado y en otro, esta apertura es maravillosa y creo que no nada más ganar nosotros los actores que podemos andar de un lado para otro, sino el público, ¿verdad? Gracias. Así es. La anécdota con Lupita es que Lupita vino en la primera temporada a hacer un capítulo, salía en el capítulo uno nada más. Y nos encantó, nos encantó y la agregamos en todos los capítulos y hasta el día de hoy pues es parte fundamental del elenco. Gracias, Lupita. Ah, bueno, gracias. Hola, buenos días a todos. Lupita, mi pregunta es para usted. ¿No ha pensado con este elenco y con el tipo de programa llevarla al teatro como una comedia de situación? Ah, no, pues eso mejor preguntarles a los que pueden hacerlo, porque eso se lleva un dineral. Lo que cobren estos no lo podría yo pagar. No, pero sí sería maravilloso, sería aquí, ¿verdad? El maestro es el que podría hacerlo. Sería padre. Sería padre, buena idea, sí, sí. Vamos a ver si se puede juntar la gel. El problema realmente es la agenda de los muchachos. Trabajan todo el tiempo en cualquier cante de cosas. Ahorita que nos volvimos a ver, nos habíamos visto pues desde la grabación que fue el año pasado, nos reunimos y nos empezamos a actualizar de lo que andan haciendo y todos andan trabajando y trabajando y haciendo mil costos, menos Reinaldo, ¿no? Pero todos trabajan muchísimo, de verdad. Entonces, esa sería la complicación. Ya tenemos a uno para confirmado, que es Reinaldo, precisamente, ¿no? Edgar Santiago de La Opinión de Poza Rica. Nicole Vale, tú que vienes de una familia llena de talento, ¿cómo te sientes estar rodeada como elenco joven de todas esas personalidades? Y para Consuelo Duval, ¿cómo es estar apoyando a los nuevos talentos jóvenes? Ay, pues es muy hermoso. Tengo que decir que estoy muy feliz y muy agradecida porque les aprendo cada día un poquito más, además de que realmente sí somos una familia. Sé que todo el mundo lo dice, pero aquí sí es real. Nos adoramos, les aprendo, los quiero y pues yo intento absorber lo más posible y me divierto, los adoro y ojalá que este programa dure muchos, muchos años y que pueda seguir aprendiéndoles y llamándonos fuertemente y haciendo reír al público. Es hermoso, siempre es hermoso poder ser una puerta para las nuevas generaciones, porque no somos eternos. Entonces, que vengan las nuevas generaciones, abrirles paso, pasarles tips, creo que todo eso es muy, muy importante, que el sol siempre sale para todos y de repente cuando alguien se empieza a complicar porque entra un personaje más bonito o algo así, pues ya el problema está en su cabecita. La verdad es que nosotros, a todos los que vengan invitados, a todos les damos siempre la bienvenida y los hacemos sentir como en familia, porque pues agradecemos que nos den su tiempo, que compartan con nosotros su talento y eso es muy chido. ¿Verdad que sí, jefe? Aplaudanme. Ay, Gustavo, Gustavo. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, parece que Reinaldo… Perdón, ¿puedes platicar algo tal vez de alguno de los invitados especiales que haya tenido y algo que haya ocurrido? Ah, bueno, ahí vienen los bloopers, ahí vienen los bloopers. Pues sí, ahorita van a ver una selección de bloopers que hicimos para ustedes, solo los van a ver ustedes, no van a salir al aire, pero ahí habrá algo. Es un regalo para ustedes. Eso es. Última pregunta iban a hacer, ¿verdad? Pues ya esa fue la última pregunta. Y si no hay algo más que decir que contestar. Adelante, Reinaldo, con la sorpresa que nos tienes preparada. Bueno, ya para terminar yo quería reiterar el respeto que tenemos para con la familia. Particularmente no nos gusta decir groserías en televisión, no nos gusta que haya malas sorpresas para la familia, nos gusta que esté toda la familia reunida, se hace con mucho respeto. Hay dobles sentidos, hay albures, pero procuramos que estén tan ocultos que sean solo para adultos, que hay el que los cache que bueno y que no, no pasa nada. Pero sí queremos, creo mucho en el humor blanco, en el humor familiar, en que la familia necesita hoy en día, los medios están como pulverizados ahí para todos gustos y para todas las personas, pero creo que es muy valioso que haya contenidos que unan, que le gusten a toda la familia. Y este es un programa 100 por ciento familiar. Invitamos a la familia mexicana que se reúnan el domingo a verlos, me parece que es domingo 20, ¿y qué? ¿Me ayudan por ahí? Domingo 25 de febrero. Siete y media de la noche. Siete y treinta de la noche por las estrellas, reúnanse, véanlo, se van a divertir mucho, van a ver de veras muchas ocurrencias, muchas cosas chistosas y pues hace falta risa en este mundo tan complicado, la risa dicen que es remedio infalible. Gracias nuevamente por acompañarnos muchachos y chicas, chicos, gracias de verdad y pues vamos a ver esta selección de bloopers y después podrán hacer sus entrevistas. Gracias nuevamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía no te tragas el pozolín, ya quieres zurrarlo, no marches. En el camino les explico. ¡A la próxima vez no se dejen llevar por la primera chantajera que los... Venga a chantajear. ¡Hijo! Que los embauque se me fue. Si algo le sucediera a mí, César... Estatuas, estatuas. Piensa en tu tía, piensa en tu tía, mana. Una, dos, tres. Y da su la pinche cabeza. Ahí va, plemitas, para ustedes, este corridazo. Ay, ¿por qué se tiró al piso? ¡Farwin! Pues el que va a cantar un gorrino tumbado. ¿De qué volé? ¿Qué le pasa? Es que te faltó un texto, pero... No me dijiste, no traigo apuntador. Y me dijiste como un petejo, partiéndome la madre aquí. Pero sí. Pásame la apuntadora, entonces. No, mami, yo dando la vida por la actuación. Se ve como que está medio pasadito de tamales, ¿no? ¡Ah! ¡Ya le va chido! No se ve como que está medio pasadito de tamales, ¿no? ¡No, de paisaje! ¡Ah! ¡Ah, qué pasó! ¡Hola, colas! O sea, guarda el yo-yo. ¡Ah! Sí es cierto, en la adolescencia se va a... Otra vez, perdón. Sí es cierto. No, hombre, a mí hace meses que se va a ir por la ingeniería automotiva. ¡Auto! ¡No, disculpita! ¡Ya no se ve! ¡Lugo, urgente! ¡Que traigan al otro doble! ¡Que traigan al otro doble! ¡Ay, al otro doble! Sí, al otro doble. ¡Qué pedo! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, Héctor! ¡No, no, ya! ¿Tenera soy tu tipo? ¿Cómo que hay corte, Kanda? Vamos a desconectarle la pista. A ver si como canta. Perdóneme, otra vez. Toca la guitarra, mi amor. Mira qué rol la estará tocando. Pero es la primera vez en mi vida como empleado de esta funeraria en lo que... En donde... Como ha llegado el... No tengo palabras, no sé... No sé qué decirles. Afortunadamente, la señorita Vicky no tiene nada grave. Afortunadamente, la señorita Vicky no tiene nada grave. ¿Por qué? Bueno, ya suelta, mi jefa. ¿Se puede saber el...? Ah, que la chingada. ¿Se puede saber el...? Ah, que la chingada. ¿Se puede saber qué, bebé? Ay, bueno, ya. Ah, que la chingada. Sí, y a mí se me cayó la sal. Perdóname, manta. Y el baño es... Y el baño es... Está tapado y se le sale el agua. El que está tapado es el niño. Míralo con el texto. Bien. Y antes de iniciar con las entrevistas, vamos a dar un pie a los compañeros gráficos para hacer sus tomas. Si se pueden poner, por favor, para una imagen. Somos para Aguay. Ahí va. Gracias. 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 Gracias.